Hay batallas que pelean, muchas dentro, tanto es fuera de ver Sientes ganas de dejar, tantas cosas que por el tiempo se son de girar Ya hay escalas que se han llegado, de atrapados iguales, sin girar hacia atrás Sientes ganas de dejar, tantas cosas que por el tiempo se han llegado Sientes ganas de dejar, tantas cosas que por el tiempo se han llegado Dame tu mano, camina a mi lado, olvide los pecados, temores pasados Y suéltame, lejos suéltame Has venido desde lejos a ese lugar, dándote cuenta que en la guerra Que no va a lastimar a tu quebrar, y el barrio de tu cero de cala de cabeza De esta situación que por el tiempo se han llegado, de atrapados iguales, sin girar hacia atrás De esta situación que por el tiempo se han llegado, de atrapados iguales, sin girar ¡Gracias! 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 Que se la música, ¿cómo fue? Pero sin dicho, eh, porque entonces es un líder.